Toda la gente, los buenos mensajes que nos están mandando Luis, acabo de publicar un video. Muchísimos mensajes, más de 200 mensajes en menos de 15 minutos. Muchas gracias. Increíble. Se siente reconfortante, ¿no? Todas las palabras de aliento que nos manda la gente. Muchas gracias. La gente dice que lo sienten mucho, que no pueden imaginar el día que pierden a su perrito. Yo tampoco. No, no, no. Es algo que no se puede imaginar. Pero pues, muchas gracias. Muchas gracias. Yo me voy a encargar de leer todos y cada uno de sus mensajes. Posiblemente no voy a responderles a todos, pero muchas gracias. Gracias. A través de este mensaje les agradezco a todos los que nos están comentando, los que van a seguir comentando por el resto del día o por el resto del tiempo que ese video vaya a estar visible en YouTube. Gracias. ¿Algo tenías que decirle? No, no. Luis no tiene nada que decir todavía. En su momento se los agradecerá. Gracias. Te veras. ¿Qué tomas, Luisito? Café de un latte con leche de almendras. Y el mío es un latte con leche. Leche sin grasa. Están bien ricos. Ya extrañábamos los desayunos de mi marido, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Yo también. Hoy me preparo un burrito, tortilla de harina, por supuesto, of course, con... ¿Qué le pusiste? Huevo, jamón. Tiene cebolla. Cebolla, mushrooms. Tiene hongos. Le pusiste jamón, baby. Los embutidos no son buenos. Tienen mucha sal. Este tiene menos sodio. Yo sé, yo sé. Y si vas a comprar jamón, compra jamón de pavo. ¿Sabes lo que yo extraño que me hagas? Ay, rorro. O sea, se me puso la piel chinita. Cochinos mal pensados. No quiero que me haga eso. Lo que yo extraño que me haga es huevos con salmón ahumado. Es lo más rico que tú sabes hacer. Te voy a comprar salmón ahumado hoy. Este tiene un ingrediente secreto. ¿Esto? A ver si te gusta. Bueno, hoy sí tenemos café del bueno. ¿Quién hiciste al café malo, baby? Lo puse en una bolsa. ¿Se acuerdan que el café malo que había comprado Luis? Pues, ayer fuimos a nuestra tienda favorita de café. A nuestra cafetería. Y nos compramos tres bolsas de café. Ya una la puso ya en su... En su... ¿Tienes otra bolsa para mostrarla? Para que vean de cuál es. Sí, mira. Porque luego la gente quiere saber todo. ¿Quieren saber? Pero huele riquísimo. Este se llama La Flor. Café orgánico. Es una mezcla entre café de Etiopía, Nicaragua y México. Este. Y ese se llama La Cafetería donde la compramos acá en Sacramento. Pachamama. Si van a comprar ahí, díganle que lo viró con Yasmani. No, no me pagan con misión. Fuera bueno, pero no. No, es que ¿sabes por qué te digo? Porque el otro día fue a Nordstrom's a comprar unos cosméticos. Y lo muestré en mi Instagram. Oh, que esto es buenísimo. Y el otro día volví a Nordstrom's. Y la chica me dijo. Oh, gracias por las clientas que me mandaste. Fueron como cuatro o cinco chicas a comprar lo mismo que yo compré. Y le dije a la chica. Pues, ¿as qué? Móchate con la comisión. O dame productos gratis, más que sea, para regalarlos o algo. No, pero sí, o sea, gracias por confiar en mi opinión y mi credibilidad. Muchas gracias. Les voy a compartir otro café. Este es de México. Y este es, pues, es un arábica. Este es de México. Me encantan las imágenes que ponen. Estos señores cocinando café. Cosechando café, perdón. Y luego, también conseguimos este otro. Este es una mezcla entre guatemalteco, nicaragüense y mexicano. Esas son las cinco hermanas. Vean, las imágenes me encantan. Quien esté tomando fotografías para estos cafés, se las están pasando. Buenísimas las fotos, me encantan. Por la filosofía de este café es de conseguir de pequeños campesinos. Sí, es ayudar a los pequeños campesinos que produzcan café. Pues sí, así la cosa. Oye, baby, ahorita antes de probar esto, quiero preguntarte. ¿Nos pondremos festivos de Navidad? ¿Ponemos arbolito? ¿Ponemos algo? ¿Qué hacemos? Pues yo estoy de pésame. Ah, yo también estoy de pésame, baby. ¿Cómo no voy a estar? Ah, estoy en mi chiquillo. ¿Cómo no voy a estar de pésame? Pero pues, Luis, uno tiene que entretenerse en algo para no. ¿Tú crees que yo anoche no pude dormir pensando en mi...? O sea, yo no puedo entender la muerte todavía. ¿Cómo es posible que de un día para otro desaparezca tu ser querido y jamás lo vas a volver a ver? Duele bien gacho, pero es parte de la vida. ¿Pero te parece si ponemos un arbolito? ¿O ahí tenemos uno en el garage? ¿Lo armo o qué hacemos? Tenemos uno artificial. Por eso, enorme. Tenemos uno artificial grande, 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 grande. Bueno, está grande, ¿no? Son como siete pies enormes. Y por el momento solo tengo una planta navideña. Una... No sé cómo se llaman esas plantas rojas. Ah, ponceira. ¿Ponceira? ¿En español cómo se llamará? ¿Una ponceira? ¿Una noche buena? No. ¿Se llama noche buena, no? Pues no sé. Vamos a ver si ponemos arbolito. A mí me emociona poner arbolito, pero quitarlo me parece una flojera. Si tuviera un carro, una camioneta, yo iría a Home Depot y me compraba uno natural de esos chiquitos. Porque es más fácil. Llega enero, lo tiras y órale. Tiene un Uber. ¿Cómo va a agarrar un Uber? Uber no... ¿Cómo va a caber un Uber en un Uber? ¿Un Uber es un carro? Tiene camionetas. Uber tiene SUVs, pero no carros. Bueno, vamos a... ¿En la cajuela de mi carro? Lo podemos comprar y ellos lo entregan. Luis, me va a costar más caro la entrega. El árbol le va a costar 30, 40, 50 dólares máximo. Me van a cobrar 100 dólares por traérmelo. Lo puedo traer arriba del Mini Cooper. ¡Ay, en tu carrillo sí cabe! ¡Claro! Luis tiene un Mini Cooper. Eso. Porque es más fácil. Le quita las esferas y en enero lo pones afuera y se lo lleva el camión de la basura. No sé. Es que a mí me da muchas flojeras eso de Navidad. Pues voy a probar el burrito que me hizo Luis mientras. Miren, a ver si quiero, a ver si podemos descubrir el sabor, el ingrediente secreto. Pura tortilla. A ver. ¿Pollo? No. ¿Tiene pollo? No tiene pollo. ¿Entonces? ¿A qué sabe, baby? ¿Qué le pusiste? ¿No puedo detectarlo? No. ¿Tiene mushrooms? Tiene mushrooms. Merci, la de la computadora. Tiene... Uno es un marrano para comer, todo tira. Ajá. ¿Qué tiene? Tiene salsa... Salsa tailandesa. ¿Ah, sí? Porte un poquito dulce. Ah, tú, 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 tú y tus, tú y tus invenciones. Todo lo revuelve. Todo lo revuelve, baby. Es que sí, es que uno no se debe de apentejar a la hora de cocinar. Uno tiene que ponerle de lo que haya. Oye, entonces, ¿hice este café para mí? No me digan que no hay nada más sexy que una taza de café negro. ¿Vean eso? Esto es vida. Rico. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? Acabo de grabar tres videos, tres o dos. Hice como tres videos el día de hoy. Valentinita me acompañó y hoy se portó muy bien en el cuarto de grabado. Desgrabado. Porque Tito lo llevé a cortarle el pelo. Ya está en la peluquería ahorita. Pobrecito de Tito. Se me parte el corazón. Porque cuando lo llevo en el carro, él siempre iba tan feliz a donde quiera que fuéramos en el carro. Fuéramos al doctor, fuéramos a la peluquera. Siempre iba tan feliz. Y el día de hoy iba medio ansioso. Medio, o sea, extraña a su hermano. Y eso me parte el corazón horrible. Imagínense, Tito pasó 12 años, 12 años a su lado con Luigi. Y ahora que no lo tiene, lo extraña. En las noches no puede dormir bien. Siempre se levanta y viene a caminar hasta este sofá donde Luigi siempre estaba. Si lo recuerdan, ahí siempre estaba en ese sofá. Viene, se para, mira alrededor. A ver si encuentra a su hermano y no lo encuentra. Me parte el corazón. Pero bueno, ahora voy a una tienda de electrodomésticos. Porque ando queriendo comprar. Andamos queriendo comprar, mejor dicho. Porque también Luis. Un nuevo microondas y horno. Porque estos son viejísimos, señora. O sea, estos saben tener, qué sé yo, desde que la casa se construyó. 18 años posiblemente. Ya casi 20 años, pueden creer. O sea, estos ya están viejos. Nunca se han sacado. Pero queremos buscar algo más moderno. Sí funciona, pero pues hay que modernizarlo, ¿no? Queremos algo más como de este color. Pero he mirado en internet en varios lugares y no hay del mismo tamaño. Hay unos que son más largos. Y como este es un hoyo que está ahí justo donde va esto. Los otros son muy largos y no quedan. Así que tengo que ir a ver personalmente y preguntar. Y darles las medidas exactas. Para que me den opciones. Porque hace falta poner algo nuevo ahí. Pues sí, así la cosa. Pero yo me voy. Los veo al ratito. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están todos? Acabo de llegar de la calle. Son las 5 y media. Pero afuera, lo que me encontré en mi cartera, en mi bolsa. Un billete de 10 dólares y una tarjeta. Eso es vida. No les da gusto cuando se encuentran dinero en sus bolsas de la ropa. A mí me encanta. Acabo de llegar de la calle. Fui a recoger a Tito. Hola, Tito. ¿Cómo estás, mi amor? Fui a recoger a Tito. Que lo llevé a que le hicieran un corte de pelo. Ya se ve mucho mejor. Ay, sí, mi Tito. A ver. Oye, ¿qué te pusieron? Le hice tu bandana. A ver, Valentina. Déjame ver a tu hermano. Ay, se nos está en la cámara, pincha Valentina. Tito. A ver, mi Tito. Qué bonito. ¿Qué le pusieron en el cuello a mi Tito? ¿Qué le pusieron en el cuello a Tito? A ver. A ver, Tito. ¿Qué te pusieron, ah? Deme, sí. Ay, qué bonito. Qué bonito, Tito. Anda festivo el Tito de Navidad. Qué curiosito se ve su bandana en el cuello. Muy bien, Tito. Me dijeron que te portaste muy bien con la peluquera. Perfecto. Ay, les cuento una cosa. El Tito estaba listo como desde las 3.45 de la tarde que me llamó la chica que estaba listo. Yo estaba editando un video, el que los voy a subir mañana miércoles, a mi canal de belleza. Y suena el timbre de la puerta. Ya ven que tenemos el sistema, que tenemos cámaras. Y yo puedo ver por mi teléfono celular cuando alguien suena a la puerta, puedo ver quién es. Pero hoy no me fijé porque yo estaba esperando, todavía estoy esperando, al chico de FedEx. De FedEx que me trae un paquete que estoy esperando con ansias desde hace días. Y me arranco, me bajo de la cama y me arranco a abrir la puerta. Yo con la esperanza que era FedEx. Yo no lo puedo creer. Era un señor y una señora, pues ni tan señor. Uy, tan señor. Estaban medio, troce de edad. De la religión testigos de Jehová, ¿no? Hola, que buscaban a Luis. Yo no sé cómo supieron que aquí vive Luis, pero que aquí vivía Luis. No sé, no sé. Buscaban a Luis. ¿Y dónde está Luis? Pues Luis no está. Pero aquí vive. Le dije, sí, aquí vive Luis. Luis, y Luis es mi marido. Así le dije. Y luego se ve, el chico ve a la chica. Como que eran esposos. Y luego se ve, oh, sí. ¿Y cómo te llamas? Ay, Dios mío. Ya les dije mi nombre. Yo muy amable. No les dije mi nombre. Chaca, 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 chaca. Y luego salen hablándome, pues, su revista que traen y todas las palabras de Dios. Ay, qué bien, qué perfecto. Muchas gracias. No, o sea, yo era muy amable. Muchas gracias. Pero yo como que no les daba salida su conversación. Porque yo tenía que ir a recoger a Tito. Estaba editando un video. La chica me había llamado que ya estaba Tito listo. Y yo tenía que ir a recogerlo. Y ellos platiquen, platiquen, platiquen. Y yo, ah, ok, ah, ok, ah, ok. Oh, muy bien, chaca. Y luego me invitaban a su, así me dijeron a dónde, a su, la cosa es que me invitaban a su templo, su casa, no sé, lo que se llame, donde hacen sus reuniones y cultos, ¿no? Y le dije que le agradecía su invitación, pero que no, que no me interesaba ir. Y le dije, no, pero que cómo, que hay que agarrar el camino del bien. Y chica, le dije, es que ya conmigo no hay forma de agarrar el camino del bien. Le dije, yo estoy aventajado por el camino del mal. Yo también dándole por broma. Y ellos bien serios, no se reían, ellos súper serios, les dije, bueno. Y yo no he encontrado la forma de decir, ¿sabes qué? Tengo que irme, tengo un perro que recoger. Y luego el señor de su maletín saca una, saca una biblia. Nuevecita, toma, para que la leas y te enteres de todo. Y dije, no, no, no. Le dije, no, señor, muchas gracias. Estoy seguro que alguien más sí le va a sacar provecho a su biblia, pero yo no. Terco de que me la quedara para que la leyera. Le dije, me la puedo quedar, pero no te garantizo que la voy a leer. No, que entonces no, agárrala si la vas a leer. Le dije, no la voy a leer. Pero terco de regresarme al camino del bien. Y no se iba, y no se iba, y no se iba. Hasta que le tuve que decir, discúlpenme, pero tengo que irme. Y luego la chica, ay, aquí te esperamos. Yo, ¿cómo? ¿Cómo que me van a esperar aquí en mi casa? Le dije, no, o sea, le dije, no, no, no. O sea, me tengo que ir y no sé cuándo voy a volver. De veras. O sea, yo respeto sus creencias y lo que tienen que hacer. Pero cuando vienen y te hostigan, de una forma tan fea como ellos lo hacen, de que te hostigan, te hostigan, no se puede. O sea, no se puede, no se puede. Así no se puede. Pero bueno, les agradezco que hayan venido. Bueno, medio les agradezco que hayan venido y que me dijeron que iban a pedir por mí. Pues les agradezco que pidan por mí. Muchísimas gracias. Pero de veras, y se me hizo, se me hizo tarde poder recoger mi perro. Gasté como unos 45 minutos ahí con ellos, parados en la puerta. Porque yo no me metía y ni les decía que se metieran, imagínense. Si ahí parados, 40 minutos, se les hubiera dicho, pásense a mi casa y siéntense. Aquí estarían todavía. Ay, tal vez yo soy muy malo, pero, pero las cosas son como son, ¿verdad? Ok, Google. Hey, Google, stop. Ya, pinche Google. Luego fui a la tienda, fui a una tienda de libros. Y hace rato, antes de, cuando fui a dejar a Tito al, 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 al grooming. Y me compré este libro, bueno, se lo compré a Luis, este libro de yoga. Ya saben que Luis está bien metido en yoga y todo eso. Le compré este libro, composiciones de yoga. Está súper padre, es un libro como de mesa. Fíjense. Súper, súper padre, que explica cada una de las posiciones. Luego fui a Target, a Target, y me compré algo que yo siempre había querido y por alguna razón nunca lo había comprado. Que son estos, ¿cómo se llaman? No son difusores. Son unas cosas que se conectan a la electricidad y derriten cera que huele rico. Es como una vela, pero la derrita y supuestamente huele rico. Compré este grande y compré este chiquito que va pegado a la pared. Y compré la cera con aroma, este que huele a canela. Y esta que huele como a bosque, no sé qué madres. Así que ahorita lo voy a probar porque me cansé de comprar velas, muchachas. Compro y compro velas, o sea, comprar velas sale súper caro. O sea, vamos a una de estas tiendas, ¿cómo se llama? Al Bat & Body Works. Cada vela cuesta como 25 dólares, más o menos, 24, 25 dólares. Traigo cuatro velas, ya me gasté 100 dólares. O sea, fácil. Y aquí en esta casa se consumen muchas velas. Todo el día prendemos vela mientras estamos en la casa. Sale carito comprar velas en esa tienda. Así que voy a probar estos derretidores de cera. A ver qué tal, sir. ¿Vale? Los voy a poner, luego les cuento a ver qué tal. Pero bueno, me voy y los veo en el vlog de mañana. ¡Adiós!